En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes, no más, quieres tú lo que quiero yo Túdome luna vez tras, si yo te pido luna vez tras No te pides yo lo que no hagas, sino tu amor Túdome luna vez tras, si yo te pido luna vez tras No te pido luna vez tras, sino tu amor Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú En busca de un amor que no sabe lo que cree En busca de un amor que se perdió Si quieres una verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes nomás, quieres tú lo que quiero yo Tú todo me lo traes, traes, yo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que lo haces, sino tu amor Tú todo me lo traes, 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 traes No te pido el cielo que lo haces, traes No te pido el cielo que lo haces, sino tu amor No te pido el cielo que lo haces, traes, traes, traes No te pido el cielo que lo haces, traes No te pido el cielo que lo haces,around No te pido el cielo que lo haces, traes Gracias por ver el video.